Música Anda malo, me dice, que no se trata Dile que estoy muy triste, sin su mirada Anda malo, me dice, que no se trata Dile que estoy muy triste, sin su mirada 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 A la mano, ay, mire de mis pesares Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, 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 miren Dile lo que ahora siento Dile que como coja de sentimiento Toda la noche ando llorando a mares En mi caballo friendo por los corales Anda, paloma, y le debes crezaré Y de ti me perdoné, y de sedaré Se llama abuela, paloma, y huela